Son los colores del pelo La estrella que brilla en el día Aun cuando lo paga el sol Y es que ahora estoy Fuera de aquel abismo Tanto corazón no me bastó Y es que ni pensarlo Menos que intentarlo Tanta soledad me hizo daño Nothing I love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperaría hasta el final Nothing I love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperaría hasta el final Son los colores del pelo que llevas Cuando todo sube en café Son los tatuajes que llevas por dentro Esos que nadie puede ver Este es el frío de tu piel en verano Cuando todo siempre en calor Eres la estrella que brilla en el día Aun cuando lo paga el sol Y es que ahora estoy Fuera de aquel abismo Tanto corazón no me bastó Tanto corazón no me bastó Y es que ni pensarlo Menos que inventarlo Tanta soledad me hizo daño Nothing I love you better Nothing I love you better So much I love you better Y si tú quieres Y si tú quieres Me esperaría hasta el final Nothing I love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperaría hasta el final Nothing I love you better Nothing I love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperaría hasta el final Nothing I love you So much I love you Y si tú quieres Me esperaría hasta el final No te flungo No te reú Nations No te retó